Te creías cuando iría quedarse tan cortito y me lloras, me lloras, me lloras, ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan inocente, ahora que me corte miento, casi si no puedo, pero me voy a la pierna Tú querías tomarme, pero tú de la muerte me lloras, me lloras, me lloras, ahora me lloras, me lloras, me lloras Me lloras, 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 me lloras ¡Viva! 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 ¡Viva!